Vaya, vaya, todo el mundo en casita, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la música de diciembre Y esta es Avalanche Orquesta Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, mira en este valle señorial Es una palmireña sin igual, mira en este valle señorial Por eso digo yo, cuando te vio pasar, palmira señorial Gracias te doy, ay por eso digo yo, cuando te vio pasar, palmira señorial Gracias te doy, palmireña, como te quiero, palmireña Tú mi lucero, palmireña, como te quiero, palmireña Sin ti me muero ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, crazy! Porque llegó diciembre ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahí todos los amigos de casita, poniéndole el sabor con Avalanche Orquesta ¡Ay, no más! Y se baila suave, suave, suavecito Si vas pa' Barranquilla, pon tu costilla, bailar el carnaval Si vas pa' Barranquilla, pon tu costilla, bailar el carnaval Pregunta por Pachón Galán, es un amigo de verdad Pregunta por Pachón Galán, que solo vive en soledad ¡Arriba, la puti para, despacho, la puti para, calán! ¡La puti para, despacho, la puti para, calán! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Y como! Como mi amigo Pacho, en toda la costa no se verá otro igual Como mi amigo Pacho, en toda la costa no se verá otro igual Pachón Galán es el mejor, para tocar y cocinar Pachón Galán es el mejor, para tocar y cocinar La puti para, despacho, la puti para, calán La puti para, despacho, la puti para, calán ¡Ujuma! Oye, Muzaga, su gá La puti para, despacho, la puti para, calán 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 ¡Y se llegó diciembre! Y nos fuimos para la casa de Fer Joe ¡Oye, Pote! ¡O vamos para donde, Víctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Juba, juba! Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, seguro, no se está esperando Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando ¡Vamos! Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya, que de una vez vamos tomando No tiene nada de raro, así es la casa de Fernando Oiga, compadre, vaya a ser revesa de esta mano Y preparen la comida, que la gente está llegando Oiga, que preparen el lechón Que preparen la chicha Porque Pota está llegando Y cuando florezcan las amapolas ¡Vamos! Cuando florezcan las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo, vida Tú te irás conmigo, negra Cuando florezcan las amapolas ¡Ole, lo, la, y le, lo, la, y! Y cuando florezcan las amapolas ¡Ole, lo, la, y le, lo, la, y! Cuando florezcan las amapolas Esta casita que es para ti ¡La luna torna sobre mi teca! Tú te irás conmigo, vida Entre páginas y piernas Cuando florezcan las amapolas ¡Ole, lo, la, y le, lo, la, y! Y cuando florezcan las amapolas ¡Ole, lo, la, y le, lo, la, y! Cuando florezcan las amapolas Ni llevo a Juana ni llevo a Lola Cuando florezcan las amapolas ¡Ole, lo, la, y le, lo, la, y! Cuando florezcan las amapolas ¡Vamos! Esta casita que es un primor, la luna torna sobre la arena Tú te irás conmigo, vida, en tres páginas sirenas Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas Entre las aguas que van al mar En el jardín que la luz serena Tú sonríes a primavera Entre música serena Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas ¡Díbelos, audocito! O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas O le lo lae, le lo lae Cuando florezcan las amapolas ¡Ay, en el teclado! ¡Díbelo mi hermano! ¡Piano bonito! ¡Músico de Puzagasutá! ¡Ay, no va! ¡William Najas! Y dándoles el saludito a la gente de Chile Que está también en la transmisión Chile, Perú, Ecuador ¡Claro que sí, Chú! ¡Y nuestra hermana Venezuela! ¡A vos! ¡Venezuela por ahí también está presente! Chile yита Chile y Venezuela Lle, lel, 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 lel ¡ay Cuando florezcan las amapolas Lle, lel, lel, lel ¡ay! Cuando florezcan las amapolas Lle, lel, 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 lel ¡ay! Y cuando florezcan las amapolas Olé, 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 olé Ni llevo a Juana, ni llevo a Lola ¡Ey! ¡Que se vive ese mambo! Olé, 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 olé Cuando florezcan las amapolas Olé, 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 olé Ni llevo a Juana, ni llevo a Lola Olé, 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 olé Cuando florezcan las amapolas Olé, 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 olé Ay, cuando florezcan las amapolas ¡Cuando florezcan las amapolas!